La casa donde empezó Raid, como lo decías vos, estamos en la calle 72 entre 2 y 3. Este es el lugar donde vive Sabrina. Sabrina estaba hace un año más o menos en pareja con este hombre de 27 años, integrante de la policía de la provincia de Buenos Aires, que prestaba servicio en La Matanza, pero vive en la zona de Romero. Hasta ahí estaba todo bien, pero hace unos meses que Sabrina quería cortar esta relación porque notaba que él era violento. Pero había habido ya otras situaciones que la familia de Sabrina se había enterado, pero nunca habían llegado a hacer una denuncia policial. Lo cierto es que ayer a las 8 y media de la noche aproximadamente, ellos estaban aquí en la vereda, discuten, le saca su arma reglamentaria, la 9 milímetros, y le dispara. La hiere. Y en ese momento en que ella, ya herida en la pierna y en la mano, ingresa en el lugar donde vive, en este complejo de departamentos, él parece que se queda afuera. Vamos a ver si podemos pasar. Ustedes acá están viendo, Sandra, mirá la cantidad. Recién les mostraba Dani los 9 disparos. Parecen 8 a simple vista, pero hay uno que se puede ver, que fue directamente al metal, así que son 9. Este es el trayecto que ella hizo, en el que asisten dos vecinos, un vecino y una vecina que le da lugar en su departamento. Él vuelve a ingresar y en ese momento es donde termina atacando también a la vecina de Sabrina, hiriéndola y luego pegando los disparos que ustedes vieron recién en la puerta. Así se despide él. Es decir, se va de acá, de esta casa, y va a unas 15 cuadras aproximadamente, en 83, 12 y 12 bis. Es donde vive la mamá de Sabrina. Para hacerle más daño a Sabrina, es decir, no había un encono personal con la ex suegra de él, sino para hacerle más daño a Sabrina, termina disparando contra Sandra González y la bala que le pega a ella, una vez que le dispara en la clavícula y la hiere en esa zona, el segundo disparo le atraviesa la pierna, le atraviesa lo que sería la zona del muslo derecho y esa misma bala que le perfora el muslo termina impactando contra una nena de 12 años, que es la primita de Sabrina, y también le perfora el gemelo izquierdo. Ese fue hasta ahora todo el saldo que dejó esta violencia realmente desconmensurada de este hombre de 27 años, decíamos policía de la Bonerense, una vez que termina con este ataque, se va hacia su casa y luego durante la madrugada se termina entregando en una comisaría, acompañado por uno de sus jefes allí de la matanza. Esto es lo que sabemos de él, ahora está custodia policial y por suerte las 4 mujeres, las 3 adultas y la niña que fue herida, por suerte están fuera de peligro. Si bien tienen fracturas complejas, la madre sobre todo en la clavícula y también Sabrina en una de sus manos, por suerte están bien y se van a recuperar.